Un buen ejemplo de la genialidad del diseño italiano que ha surgido del centro de estilo Benelli y que se ofrecen dos versiones, la S Nugget o sin ella la Tabla Aventura. Esta motocicleta es versátil, divertida y ágil, con un diseño modernista y de lo más original. En el stand de la Eigma se mostró con el nuevo motor de 300, aunque también se anunció que estará disponible para el mercado de la convalidación con motor de 125, previsiblemente el mismo que emplean la RKF y la Leoncino, con refrigeración líquida, culata de 4 válvulas con doble bujía, inyección Bosch 8.0 y caja de cambio de 6 velocidades, para el que se declaran 15 caballos a 9.500 revoluciones y un par máximo de 12 Nm a 7.500, bajo la próxima movilización Euro 5 Plus. Para las suspensiones, no se escape inmanada al emplear la misma horquilla invertida con barras de 41 mm de la 300, así como el monoamortiguador con violetas, proporcionando ambos elementos un recorrido de 150 mm. También es común el equipo frenante con un disco delantero de 280 mm mordido por una pinza de 4 pistones, y el tercero de 240 mm con pinza de aplotar desde el simple pistón, que vienen acompañados por abres. La Naked BKX, empeña las llantas de acción de 17 pulgadas calzadas con neumáticos Peri de Diablo Rosso, mientras que a la S-Trail, recurre a unas llantas de radios con neumáticos de tacos Bradley Scorpion Rally STR. Se anuncia subconverterización para mediados del año que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.